Amiga, vuélvete una emprendedora como EPA, sígale gente. Reventaron las redes sociales con el video donde Daneidy Barrera, más conocida como la EPA Colombia, se reunió con el expresidente Álvaro Uribe Vélez para promocionar sus queratinas. Mire, EPA, amigas, van a comprar la queratina de EPA. Cómplenla así, amiga, cómprame la queratina y muah, así. Amiga, cómprame la queratina y muah. De inmediato, los críticos del líder del Centro Democrático se fueron duro contra la influenciadora y empresaria EPA Colombia. Claro que sí, así es. Amiga, compra mucho, queridita. No, pero yo no soy capaz de mover esa cara tan bonita y con esa alegría. ¿Usted qué opina? TVCupuntada.com, Mayer Leomaña. Amiga, vuélvete una emprendedora como EPA, sígale gente. Claro que sí, así es.